Vamos a hablar de las defensas de cuchillo. Lo primero hay que tener claro es que utilizar el término defensa para enfrentarnos a un filo corto cuando no portamos nada es un error. La palabra defensa implica simplemente por el léxico una tasa de éxito demasiado elevada. ¿Y por qué lo implica? Porque normalmente cuando se utiliza la expresión defensa, cuando nos defendemos de algo, estamos siendo relativamente proporcionales a aquello que nos estamos enfrentando. Y en este caso no lo somos. Estamos a mano vacía y estamos enfrentando un arma. Ya simplemente con eso ya sería suficiente desproporción. Pero es que además, en los ejemplos que vamos a poner hoy, el que porta el arma porta un cuchillo. El cuchillo es el arma más desproporcionadamente eficaz que existe en el cuerpo a cuerpo. Es prácticamente imposible evitar el corte y de hecho lo vamos a asumir. Se tratará en todos los casos de sobrevivir, fruto de lo cual el trabajo lo denominamos en clase como trabajo de último recurso y no alegremente defensas a cuchillo. Bien, cuando estamos generando un trabajo de último recurso frente a cuchillo, todo el mundo lo tiene súper claro. Todo el mundo dice yo si veo un cuchillo corro o contra un cuchillo lo que tienes que hacer es correr. Dos errores fundamentales aquí. El primero, la persona que porta un cuchillo va a estar bastante preparada para correr o bien para huir de la policía o bien para llegar a los objetivos. Va a ser una persona normalmente atlética, independientemente de su edad. El segundo punto, no va a ser una persona tarada, no va a ser una persona con taras psicológicas, con taras neuromotrices, no le va a faltar una pierna, ¿vale? Va a ser una persona normal con una forma de pensar normal. A una persona que lo único que tiene que hacer dentro de las miles de estrategias que tiene es algo tan sencillo como oiga, señor, me puede dar la hora y ya habrá llegado, ya habrá llegado a donde a donde quiera acometer. Podrá cortar el cuello si llega, pero si no, podrá acometer por abajo, dañar la pleura del pulmón, en fin, diferentes destrozos, ¿vale? ¿Y por qué será capaz de conseguirlo? Por lo que hablábamos en el vídeo anterior, por el exceso de confianza, porque al final lo que de verdad te defiende de algo es la prevención, es la distancia que origina la propia prevención. Pero si le sacamos 40 kilos a nuestro futuro asesino y además nosotros estamos súper preparados porque hemos trabajado lucha, de toda la modalidad de golpeos, somos la hostia. ¿Qué puede hacernos una persona a la cual le ganamos 40 kilos? No pasa nada, hombre. Pues ese exceso de confianza es el que finalmente nos puede costar la vida. ¿Por qué? Porque vendemos nuestra distancia, nuestro espacio vital, ¿vale? Como todos los procesos de combate, tres distancias, largo, medio, corto. El largo y el medio ya están comentados. Si vemos un filo, ¿vale? O bien huimos y mantenemos la distancia, o bien encontramos un parapeto y flanqueamos. ¿Qué ocurre? Que normalmente, o en muchas ocasiones, muchas más de las que nos gustaría, no vemos el filo y entonces el oponente, el enemigo, llega a una distancia cuerpo a cuerpo. Y como no vamos simplemente a dejarnos matar, ¿vale? Ahora un poco más adelante vamos a hablar de lo que implica el éxito cuando enfrentamos un arma, ¿vale? Como no vamos a dejarnos matar, pues algo tendremos que entrenar. Y esos son nuestros trabajos de último recurso. A nivel conceptual, dos maneras. O utilizar elementos de golpeo, o utilizar elementos de lucha armada. Vale, como hemos visto, he sobrevivido dos veces, he muerto una vez. ¿Esa será la tasa de éxito real de estos trabajos? No, esto es simplemente un ejemplo. Cuando él trabaje con él, trabaje con él, trabaje con él. A plena potencia. Yo moriré mucho más. Porque así tiene que ser. Él me tiene que educar en la realidad de las cosas, ¿vale? Pero no por ello yo me tengo que conformar con, ¡ala! Simplemente voy a morir. Bien. Siguiendo hablando del éxito, ¿qué implica el éxito? La primera, la que todos buscamos, sobrevivir y resolver. En cualquiera de sus formas. Y la segunda, mucho menos comentada. Tiene que ver con la pregunta que os voy a lanzar. ¿Qué preferís? ¿Morir al segundo 15, viendo como vuestro asesino ya no puede dañar a vuestra familia porque ha escapado? O morir al segundo 1 y que lo último que veáis en vuestra vida sea como vuestro asesino va por vuestra familia. ¿Qué preferís? Pues eso. Que algo tendremos que trabajar porque luego las circunstancias acabarán siendo las que son y no las que nosotros queremos que sean. ¿Vale? Si llegados a este punto aún hay alguien que habla con la boca grande de yo voy a enseñar a defenderte del cuchillo, lo que tiene que hacer no es apuntarse a escrima de combate, a entender cómo funcionan las disposiciones urbanas de las armas y sus estrategias. Lo que tiene que hacer es ir a un psicólogo. Las armas se defienden con armas y solo así se encuentra cierta proporcionalidad para poder hablar o para poder utilizar la palabra defensa. ¡Gracias!